Bienvenidos, queridos amigos, a su programa Charlando con César Mancera, su servidor y amigo. El día de hoy nos acompaña el gran tenor Manolo Vargas. ¿Cómo estás, amigo? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, mi querido César? Encantado de la vida de poder platicar nuevamente contigo. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias a ti. Es un placer que nos acompañes el día de hoy. Para que la gente escuche esa fantástica voz que tienes, amigo, y me gustaría que nos platicaras desde el inicio de tu formación, desde que eras pequeño, ¿cómo te enamoraste de la música? ¿Qué tal, mi querido César Mancera? Y después de tomarle gusto, a los seis años me incorporo por primera vez a una rondalla, que es donde empiezo a tocar la guitarra, y después, conforme voy avanzando en la secundaria, en la prepa, me meto a ensambles, ensambles musicales, donde aprendo a tocar el bajo eléctrico, y empiezo a tocar algo de teclado. Pero es hasta los quince años de edad cuando tengo mi primer acercamiento con la música clásica. Y bueno, con obras como, por ejemplo, La Lluya de Händel, El Gloria de Antonio Vivaldi, El Ave María de Schubert. Y yo jamás en mi vida había escuchado esto, a pesar de que mi bisabuelita fue soprano durante treinta años en un coro de una iglesia. Pero pues yo, al ser bisnieto, pues mi edad no me permitía tener tanto acercamiento con ella y sus actividades. Y cuando escucho yo por primera vez esta música, quedo encantado, porque no había escuchado yo, por ejemplo, un coro de cuatro voces haciendo polifonía, acompañados de la orquesta, de sonidos nuevos completamente para mí. Entonces quedo enamorado de esa música y empiezo a tomar clases de canto con una maestra ahí en Oaxaca, pues soy originario de Oaxaca, una maestra que se llama Isis Orozco. Entonces empiezo a tomar clases de canto, me incorporo al coro de la ciudad de Oaxaca y pues vaya, quedo completamente enamorado de esta música. Y es que llega el momento de decidir qué carrera estudiar. Y primero déjame, te platico, que siempre la familia de los artistas están como con este dilema de no, mejor estudia otra cosa que sí te deje, estudia algo que sea redituable y después estudias la carrera de música o lo agarras como hobby, ¿no? Entonces por hacerle caso a mi familia estudié un año de Derecho, salí con excelencia académica, 10 en todo. Y me senté con mi familia y hablé muy claramente con ellos y le dije, miren, cuando propongo algo lo puedo lograr y aquí están los resultados, lo puedo hacer muy bien, pero cuando termine la licenciatura yo no voy a estar sentado en ningún despacho, no voy a estar en los juzgados, no voy a estar haciendo nada relacionado con el Derecho. ¿Por qué? Porque no me apasiona, porque no me gusta. Entonces, ¿por qué no realmente, realmente me apoyan con lo que siempre me ha gustado y toda la vida, que es la música? Pues desde los seis años de edad estoy platicando. Entonces a mi familia en ese momento le cae el 20 y dice, pues bueno, entonces estudia lo que te gusta, lo que te apasiona. Entonces en ese momento me vengo para la Ciudad de México, que es donde actualmente radico, y empiezo a hacer exámenes en las escuelas de música. El primer examen que hice fue para, en ese momento, la Escuela Nacional de Música, que actualmente es la Facultad de Música del UNAM, en el Conservatorio Nacional de Música, que pertenece al Instituto Nacional de Bellas Artes, y a la Olim Jolistli, que es un centro cultural de aquí de la Ciudad de México. Me aceptaron en las tres y yo decidí estudiar en el Conservatorio Nacional de Música, y que es en donde actualmente curso el quinto año de la licenciatura en canto operístico. Ese es un poquito de mi trayectoria hasta estos 24 años que cuento. Además eres muy joven y sin embargo ya has realizado bastantes presentaciones, ya se te conoce en este ámbito, y me gustaría mucho que nos interpretaras algo para que el público pueda escucharte. ¿Cómo ves? Yo estoy encantado de la vida, y si me lo permites, me encantaría poder cantarles una canción del maestro Agustín Lara, que yo soy súper fan de este gran compositor mexicano, que escribió uno de los temas con la cual la gente ya me empieza a reconocer, que es Granada, que ha sido cantado por otros grandes cantantes a nivel mundial, como Plácido, Mingo y otros, pero también tiene una composición muy bonita, que se llama Solamente una vez. Venga pues, vamos a escucharte. Solamente una vez. Solamente una vez. Amén la vida. Solamente una vez. Ni nada más. Una vez nada más en mi cuerpo. La esperanza que alumbra el camino de mi soledad. Una vez nada más se entrega en la alma. Con la dulce y total renunciación. Y cuando es el ladro renunza al provincio de amarse, en mi cuerpo de mi soledad. Y cuando es el ladro el camino de mi soledad. No, 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 no. Y cuando es la cruz de mi amor. No, no, no. La esperanza que aludenza nos va a conocerlo, Y cuando se entrega en mi cuerpo, no, 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 no. No, 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 no. Yo de amor. No, no. No, no, no. 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 ¡Bravo! Muchas gracias. Bravo. Gracias. Excelente. Oye, ¿cuál es tu cantante favorito en este ámbito de la canción culta? Precisamente es un gran tenor que yo creo que todos los que estamos dentro de esta escuela lo tenemos como gran como gran referencia porque además de ser cantante es un músico completo porque dirige orquesta toca el piano es un gran intérprete además un gran actor y o por supuesto que un magnífico cantante el gran maestro Plácido Domingo. Que ha hecho una carrera impresionante que ha cantado casi si no es que casi todos la mayoría de los roles para tenor y que ahorita por su edad está cantando de barítono sin embargo el maestro sigue vigente sigue cantando y es un gran referente para mí. Y creo que compartimos algo muy especial que precisamente al maestro Plácido Domingo cuando estaba pequeño y él recorría aquí los escenarios con su papá con su mamá a él le decían el granadito. ¿Por qué? Porque siempre le encantaba a la gente que interpretara esa canción de Granada. Lo que me pasa a mí siempre que digo ¿qué canción quieren que les cante? Granada, ¿no? Porque es un tenor es de los cantantes y es de los grandes cantantes que yo admiro y claro que por supuesto también a los tenores mexicanos que están haciendo una carrera impresionante ahorita por ejemplo el maestro Javier Camarena, el maestro Rolando Villazón y bueno la lista es larga. Eso de la música culta porque también de la música popular yo soy un gran admirador del maestro por ejemplo Juan Gabriel, de Vicente Fernández, de José José, soy un super fan, me sé casi todas sus canciones, bueno al menos todos los hits, soy un super fan de José José y de todos estos grandes intérpretes y cantantes. Vienes de una tierra donde la música popular es rica, es maravillosa y además hay grandes compositores y grandes intérpretes también. ¿Qué te hizo dedicarte más al canto operístico que al canto popular? Porque es más complicado. Fíjate que no, yo estoy abierto a cantar a todas las posibilidades, a cantar el bolero, la balada, el ranchero, incluso incursionar en el pop, en toda esta onda más contemporánea, el reggaetón incluso, me acabo de decir, pero como tal la carrera en el Conservatorio Nacional de Música no hay una carrera en canto popular por ejemplo. Si no, se enfocan más a esta disciplina que es el canto operístico, sin embargo con estos cinco años que llevo de la licenciatura, que llevo de experiencia en este recorrido artístico, me he dado cuenta precisamente de eso. En México, tristemente, el público para la ópera es muy reducido. Entonces, los músicos versátiles, porque hay algunos que les cuesta un poquito más de trabajo, tenemos que adaptarnos y precisamente jugar con esa versatilidad para poder cantar los demás géneros y géneros musicales y así poder llegar a más corazones y a más escuchas. Claro. En un día normal en tu vida, para mantener esta voz, ¿qué tanto ejercicio haces? Es una carrera de mucha constancia, de mucha disciplina, de estar mínimo una o dos horas vocalizando sentado al piano con ejercicios de respiración, de vocalización, para tener un entrenamiento. El canto es como un ejercicio de alto rendimiento. Un atleta, por ejemplo, tiene que correr mínimo 100 metros diarios, pero antes de eso tiene que calentar los músculos para que no le vaya a salir un esguince o algo que le pueda pasar. El cantante también tenemos que hacer ejercicios de vocalización para alargar nuestros músculos, para estirarlos, para mantener las cuerdas vocales sanas y poder hacer nuestro canto. Pero previo a esto es un ejercicio de vocalización y ya después nos ponemos a cantar nuestro repertorio que en el momento estemos abordando. Por ejemplo, ahorita en la escuela estoy preparando el examen público de quinto año, que te piden dos áreas de ópera, en italiano, en francés, en alemán. Te piden Lied también, que es la canción romántica alemana. Chanson, que es la canción francesa. Y así dos áreas de concierto mexicano, por ejemplo, podría ser Púrame o podría ser Te Quiero Dijiste de María Grieber. Estas canciones que son sí mexicanas, pero son más como de concierto. Entonces todo eso lo tenemos que preparar, pero antes hay que hacer ejercicios de vocalización para que no nos lastimemos. ¿Cuál sería la canción que te gustaría cantar en algún momento, en algún escenario? Pues es un gran reto poder cantar, por ejemplo, a Mesamí, que es de la ópera de la hija del regimiento. Yo nunca pensé que podía abordar ese repertorio porque tenía notas muy agudas. Sin embargo, estuve con la oportunidad de tomar un taller de canto con el maestro Ángel Rodríguez, que es un gran pianista que ha acompañado a los grandes de la ópera. Y él fue el que me puso esta área que fue un gran reto para mí y ya tuve la oportunidad de cantar en un escenario y que a la gente le encanta porque lo que nos caracteriza a los tenores y a la soprano son nuestras notas agudas. Entonces cuando la gente escucha, por ejemplo, en la música mexicana un falsete, ¡guau!, se quedan impresionadas. Entonces esta área que tiene esos dos de pecho, ocho dos de pechos, pues es padrísima poder cantarla y que a la gente le encanta. Sin embargo, cualquier canción que a mí me llega, que me dice algo o que me encanta, pues yo también la canto en el escenario y trato de hacer, marcar la diferencia en qué sentido. Cantantes buenos hay un buen, pero intérpretes, intérpretes es marcar la diferencia a través de tus vivencias, a través de tus sentimientos, de todo lo que has vivido, es lo que plasmas en esa canción y es lo que te permite tener un contacto con la gente porque terminas de cantar y dicen, ¡ay! es que se me enchinó la piel, ¿no? Pero eso lo logras a través de una buena interpretación, no solo de cantar bien. Así es. ¿Qué te parece si nos interpretas otra canción? ¿Cómo ves? ¿Sí? Claro que sí, con mucho gusto. Tenga pues. Vamos ahora con una canción que es de un gran compositor mexicano también, un compositor que apenas partió de este mundo terrenal, el maestro Armando Manzanero, que se titula Contigo Aprendí. Venga. Contigo Aprendí que existen nuevas y mejores emociones. Contigo Aprendí a conocer un mundo lleno de ilusiones. Aprendí que la semana tiene más de siete días, a ser mayores mis contadas alegrías, y a ser dichoso yo contigo, lo aprendí, contigo aprendí, a ver la luz del otro lado, de la luna. Contigo Aprendí que tu presencia no la cambio por ninguna. Contigo Aprendí que tu presencia no la marketed queen. Contigo Aprendí que tu presencia más cariño nos acting como uno de los cielos. Contigo Aprendí que tu presencia no la highlighting, a ser dichoso yo contigo a saber both for jealous and luna, de la luna. Contigo Boundón, lo aprendí que tu presencia no la wallpaper por ninguna. Y el día en que te conocí. ¿Te hubieras dicho para traerme algo? Sí, ¿verdad? Aprendí que puede un beso ser más dulce y más profundo. Que puedo ir de mañana mismo de este mundo. Las cosas buenas ya contigo las viví. Contigo aprendí que yo nací el día en que te conocí. Que yo nací el día en que te conocí. Contigo aprendí. ¡Bravo! Muchas gracias. Gracias, gracias. Muy amable. Te decía, me hubieras dicho para servirme algo aquí. Para seguir escuchando estas... ¿Verdad? ¡Wow! ¡Un mezcal! Sí, pues allá te recuerdo que soy oaxaqueño. Entonces en casa tenemos una familia productora de mezcal. Y bueno, pues ¿qué te puedo decir siempre aquí en la Ciudad de México? Pues se les hace muy fuerte el saborcito del mezcal. Sí. Pero pues como nosotros ya estamos acostumbrados, pues no nos hace ni colquillas, ¿no? Pero sí es una bebida muy rica que se disfruta a nivel nacional e internacionalmente. Claro, es maravilloso. Además con su sal de gusano, su naranja. ¡Wow! ¡Ay! Una aranjita, claro. Oye, platícame, ¿en qué obras has participado? La música me ha dado la oportunidad de conocer a grandes personas, a grandes artistas, incluidos músicos, bailarines, cantantes, etcétera, etcétera. A actores y actrices. Bueno, y también me ha permitido pisar grandes escenarios, por ejemplo, en el estado de Oaxaca, en donde soy originario. El Teatro Macedonia Alcalá, el Teatro Juárez, el Teatro Álvaro Carrillo, que son los más importantes en Oaxaca, donde tuve la oportunidad de cantar con la Orquesta Sinfónica de Oaxaca como solista, por ejemplo. La misa de coronación del huérfano Amadeus Mozart, de Joseph Hayden, las siete últimas palabras de Cristo. Y bueno, como parte del coro también otras obras como el Réquipe de Gabriel Foré, el Réquipe de Brahms, todas estas obras maravillosas corales. Y a lo largo de la República, también en Guadalajara, en Puebla, en Veracruz. He tenido la oportunidad de recorrer algunos estados y a nivel internacional, por ejemplo, en Colombia y en Brasil, donde tuve también la oportunidad de representar a México como parte del coro Amadeo Sin Boche y también como solista cantando algunas canciones mexicanas. Y también, de parte de la ópera, he podido ser el protagónico de Don Otavio en la ópera de Don Giovanni, que es el único papel de tenor. El protagónico en sí es Don Giovanni, que es un bajo barítono. Y también tuve la oportunidad de hacer ese rol dentro de la ópera. Y bueno, son otros grandes conciertos que he tenido también dentro de la Ciudad de México, propiamente en el Museo Nacional de Antropología e Historia, en la celebración de la Mujer del Año, en el aniversario del hipódromo de la Ciudad de México, en el Castillo Español. Bueno, en otros grandes escenarios, de los cuales estoy muy contento y muy agradecido con la gente que siempre me ha recibido, con los brazos abiertos y con su cariño y con sus aplausos. Claro. Manolo, ¿y qué proyectos tienes próximos? Estoy trabajando en mi primer disco. Teníamos ya pensado hacer la presentación precisamente a principios del 2020, pero con la pandemia hemos tenido que atrasar esta presentación. Sin embargo, esto nos ha brindado más tiempo para trabajar aún más en él y poder ofrecer un producto de calidad a la gente. ¿Qué quiere decir con esto? Que sea un primer disco que no solo se incluya un género musical, es decir, no solo ópera, no solo ranchero, no solo bolero, no solo balada. No, sino que tenga una mezcla de todos estos géneros musicales para que, por ejemplo, haya una persona que va a decir, no es que a mí no me gusta la ópera. Ah, pero mira, hay una canción ranchera que me encanta porque la he escuchado con Vicente Fernández o con Alejandro Fernández. Y por esa canción voy a comprar el disco completo porque quiero escuchar qué tal canta Manolo Vargas del ranchero, ¿no? Por ejemplo. Y así con los demás géneros, entonces pensamos que sea un producto, un disco, un primer ángulo completo que sea del agrado de tanto para cierto sector que le gusta cierto género musical como para el otro. Entonces esperemos que ya la contingencia nos lo permita. Yo siempre estoy a favor de los conciertos presenciales porque no es lo mismo un concierto presencial que un virtual en donde se pierde el contacto directo con tu público, donde siempre hace falta el aplauso, el cariño de tu gente, que a través de la red de estos concertos vía streaming, pues no podemos lograr esa cercanía tan directa con nuestra gente, ¿no? Entonces esperamos que la contingencia ya nos permita hacer la presentación presencial, que sería lo ideal. Y si no nos lo permite, vamos a tener que hacer el lanzamiento en todas estas plataformas digitales como Spotify, YouTube y todo lo demás para que la gente los escuche a través de su comodidad en casa. Y también por eso quiero hacerles la invitación a que me sigan en mis redes sociales, Manolo Vargas Oficial, tanto en Instagram como en Facebook y Manolo Vargas Off, que es en donde publicamos todas las noticias de estas presentaciones, ya sean presenciales o virtuales, y donde se enterarán de todas mis noticias. Oye, ¿cuál es la canción o el cantante que más ha marcado dentro de tu gusto por la música desde que eras niño? ¿Cuál fue la más importante de todas? De todos los cantantes, yo creo que podría decir que es José José. ¿Por qué? Porque él fue un gran cantante, para decir algo, su gran respiración que tenía para acabar frases completas de un solo aire, el vibrato que le ponía a cada frase, su forma tan expresiva de cantar, sus ademanes, o todo, 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 un gran cantante, y además un gran intérprete, que eso siempre es lo que a mí me encanta dejar muy claro, cantantes muy buenos hay un buen, pero intérpretes como José José, por ejemplo, que vivió muchísimas cosas, que tuvo muchas, muchos excesos, muchas vivencias, amores y desamores, que siempre en cada momento en que cantaba, él lo plasmaba a través de sus interpretaciones, sus vivencias de vida, sus vivencias de vida, las plasmó en su forma de cantar, y yo creo que va a ser muy difícil que haya otro cantante como José José, otro gran intérprete, que lo dejó prácticamente todo en el escenario, que es un gran ejemplo de lo que se tiene que hacer y de lo que no se debe hacer. Claro. Para preservarte en esta forma, para seguir siempre estando con tu público mexicano y no defraudarlos, y aprenderle de todo, de lo bueno y de lo humano, y entonces este es para mí un gran referente, que ha dejado huella en mí, siempre trato de ser un gran intérprete, pero es siguiendo los pasos, los buenos pasos de nuestro querido José José. Excelente, ¿podemos escuchar una canción más? Sí, claro que sí, es más, me gustaría interpretarles una precisamente de José José, ¿qué les parece? Excelente, venga. Perfecto. A ver, ahí va. Excelente canción. Qué triste puede decirnos adiós, cuando nos adorábamos más, hasta la golondrina emigrón, presagiando el final. Qué triste, no sé todo sin ti, los mares de las playas se van, se tiñen los colores de mis. Hoy todo es soledad. No sé si vuelvo a verte después, no sé que de mi vida serán. No sé. No sé cómo se da. No sé. No sé. No sé. No me. No. La historia de este amor se escribió para la eternidad. Qué triste, todos dicen que soy, que siempre estoy hablando de ti. Y no saben que pensando en tu amor, en tu amor, he podido ayudarme a vivir, he podido ayudarme a vivir. No sabes qué gusto me da platicar contigo y que nos hayas acompañado en el programa. Me gustaría que nos dejaras algún mensaje para el público, ya que con esta pandemia que estamos viviendo, pues todos hemos tenido de alguna manera, pues no sé, sufrimiento, pérdidas, situaciones que nos agobian. ¿Qué le recomendarías al público? ¿Qué mensaje le darías? ¿Qué es el momento de redoblar esfuerzos? Con nuestros sueños, con nuestras aspiraciones y siempre buscando, aunque suene mucho a cliché, siempre en busca de nuestra propia felicidad. Porque si somos nosotros felices, podemos compartirla con la gente que nos rodea, con sus seres queridos. Y así lograremos la plenitud y también podremos alcanzar el éxito, buscando nuestra propia felicidad. Claro que sí, muchísimas gracias. ¿Y qué te parece si cierras con esa canción que siempre te piden? Con un pedacito, un fragmento de esa canción que siempre te piden. Granada, tierra soñada por mí, mi cantar se vuelve gitano cuando es para ti. Mi cantar hecho de fantasía, mi cantar flor de blancoría, mi cantar flor de blancoría, a dar granada, tierra ensangrentada en torres de toros. Mujer que conserva el embruzo de los ojos moros. Te sueño rebelde y gitana, cubierta de flores, y beso tu boca de grana, tu goza manzana que me habla de amores. ¡Gracias! 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 No sabes qué, qué a gusto y qué buena charla y qué disfrute el escucharte, querido amigo. Te agradezco mucho que nos hayas acompañado, que hayas estado con nosotros y te deseo la mejor de las suertes, el mayor de los éxitos y que tengas muchos triunfos a lo largo de tu carrera y de tu vida. Yo estoy completamente agradecido por la invitación, mi querido César. Te agradezco mucho el espacio que me brindas para platicar contigo y con toda la gente que nos está viendo y nos está escuchando. Y te agradezco mucho tus buenos deseos. Claro que sí va a ser así. Nuevamente quiero invitar a toda la gente que nos ve a que me sigan mis redes sociales. Manolo Vargas oficial, tanto en Instagram como en Facebook. Y Manolo Vargas Off, donde se enteran de todos mis proyectos y próximas presentaciones. Muchas gracias, César. Te mando un fuerte abrazo. Gracias. Recibido y otro para ti. Queridos amigos, les agradezco mucho que nos hayan acompañado en su programa, Charlando con César Mancera. Recuerden que estamos en Instagram, en Facebook y en Twitter como Charlando con César Mancera, como Orbe Network y como César Mancera. Así que nos vemos la próxima semana y les agradezco su atención. Hasta luego.